¡Hola mis favoritas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el día de hoy yo les vengo a traer que me trajo la ITZY del mes de agosto. Sí, agosto. Así que bueno señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y me acaba, me acaba de llegar. Ustedes saben que en verano la cosa se pone un poco lenta, entonces me llegó hace como 10, 15 minutos, estaba terminando de hacer unas cuantas cosas, dije mira déjeme sentarme de una vez para grabarlo y de una vez me siento a editarlo. Bueno, vamos a ver que nos trajo. Como ustedes saben, ITZY es una suscripción mensual de 10 euros, de 10 euros no, perdón, de 10 dólares, que ellos envían solamente a Estados Unidos, pero de Estados Unidos para acá tú la puedes traer por medio de un courier. Yo utilizo un chipito, sé que hay otro más que no recuerdo cómo se llama, pero yo utilizo un chipito. De todas formas, en la cajita de información yo siempre les dejo un link directo por el cual usted se puede suscribir a ITZY. Así que bueno, la ITZY de este mes, realmente yo vi que habían tres opciones de fundita en esta, uno no puede elegir cual quiere, pero esta, bueno realmente las tres, estaba bonita, pero esta a mí me encantó. Esta dice paz, amor y obviamente labial. La verdad es que esta me ha gustado mucho, esta cajita y fuera, esta cajita no, este sobre y fuera me trajo esta brocha que vamos a empezar con esto. Esto es de la marca Crown, yo esta marca realmente no la conocía y esto es, esta brocha dice aquí que es para el contorno nuestro. Y la verdad es que me gusta la brochita, es bastante, bastante densa, está bastante chula. Ah, y como pueden ver aquí en el mango tiene, esto debe ser para agarrar la brocha, así, tiene como unas hendiduras donde obviamente van los dedos y uno empieza a hacerse su contorno. La verdad es que me gusta, como pueden ver está un poquito aplastada aquí, la forma perfecta para hacerse el contorno. Así que eso me gusta, me encanta cuando me vienen brochas en estas suscripciones, me encanta porque a mí me encantan las brochas, de verdad, me encanta. Bueno, lo siguiente que vamos a ver aquí adentro que hay, bueno aquí en la, en el sobrecito siempre viene una tarjeta hablando de, aquí dice que tu suscripción a Ipsy cada vez está poniéndose mejor. Nos dice que este mes esta cajita está inspirado en la paz, en el amor y en la magia. Y bueno, vamos a empezar, esto que sale aquí, ah, estos son unos polvos de la marca Naked, son unos polvos translúcidos de la marca Naked. La verdad es que yo no tenía nada de la marca Naked hasta que empecé a recibir las suscripciones de Ipsy y la verdad es que me parece que es una marca que no está nada, nada mal, como pueden ver. Y este, esto está bastante bien porque este botecito que usted lo ve chiquito da bastante de sí, aunque también hace bastante, bastante desastre. Vamos a volverlo a tapar porque, verdad, por ahora no lo voy a usar. Así que bueno, eso está muy bien. Lo siguiente que viene aquí, esto es de la marca First and Beauty y esto es un limpiador que dice, que remueve el exceso de aceite, limpia poros y purifica. Eso está bien. La verdad es que esta marca tiene muy, muy buena fama, señores. Y el tamaño está bastante, bastante bien. Así que esto lo voy a poner directo en mi baño porque lo quiero usar de una vez. Lo siguiente que viene aquí, señores, esto es de la marca Aurora para Ipsy. Esto es un concealer y me lo mandaron en la tonalidad 50. La verdad es que me gusta y el tamaño está bastante bien para cuando uno se va de viaje. Yo no tengo nada de esta marca, este es el primer producto que tengo. Así que esto habrá que probarlo a ver qué tal. Porque realmente no recuerdo haber escuchado algún comentario de esta marca. Como tampoco he tenido nada, pues realmente no sé mucho de ella. Y lo último, señores, que viene aquí es esta máscara de pestañas. Que esta máscara de pestañas yo la tenía en dos páginas en el carrito. Lista porque realmente la quería probar. Esta es la nueva máscara de Lancome. Como pueden ver, señores, el tamaño está bastante, bastante bien. Yo no la voy a abrir por ahora porque realmente como ustedes pudieron ver en el video de las máscaras de pestañas, yo abrí dos máscaras de pestañas, aparte de las que ya tengo abiertas. Entonces esta por ahora no la voy a abrir, sí la voy a poner allí, pero no la voy a abrir por ahora, señores, porque realmente tengo muchas abiertas. Así que bueno, estos son todos los productos que me vino en la Ipsy del mes de agosto. La verdad es que me encantan los productos, me encanta la suscripción. ¿Y qué puedo decirles? ¿Todos me gustó? ¿Realmente todos me gustó? Quizás lo menos que me haya podido gustar o es el polvo o es el corrector, pero porque son marcas que realmente la marca Aurora no es el primer producto que tengo y de la Naked realmente es digamos que ahora es que estoy empezando a conocer los productos de la marca, entonces no tengo como una relación bastante estrecha con ellos, pero del resto la verdad es que estoy bastante, bastante contenta con los productos y con la suscripción. Así que nada, manita arriba si te gustó este video, si tú tienes algún comentario, me quieres hacer alguna pregunta de la suscripción o alguno de los productos, me lo dejes en los comentarios, recuerda que en la cajita de información voy a dejar el link directo para que te puedas suscribir a Ipsy y yo como siempre en la cajita de suscripción les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.